Araceli Arámbula Bienvenidos al Draw My Life en Español de Araceli Arámbula. Guapa, tenaz y luchadora son solo algunas de las características de Araceli Arámbula, pero hay mucho más que contar sobre ella. Araceli nació en Chihuahua, México, el 6 de marzo de 1975. Desde muy pequeña, su belleza le abrió muchas puertas, por eso no es sorprendente que los concursos de belleza fueran su primer paso a la fama. En 1996 ganó el Rostro del Heraldo, un popular concurso de un periódico mexicano que hizo que su carrera despegara. Al poco tiempo, Araceli se mudó a la Ciudad de México y comenzó a estudiar en el Centro de Estudios Actorales de Televisa. Después de algunas pequeñas participaciones en las telenovelas más exitosas del momento, consiguió un papel en Cañaveral de Pasiones. En 1998 logró el tan esperado protagónico Consoñadoras, seguido de muchos más roles tanto en televisión como en el teatro. Sin embargo, su papel más grande llegó en 2008 como doble protagonista de Corazón Salvaje, después de una pausa en su carrera de actriz. Araceli no solo era exitosa en lo profesional, El amor pintaba muy bien, pues en el 2005 comenzó una relación con el cantante Luis Miguel. Pero lamentablemente la relación terminó a principios de 2009 y se quedó sola con dos hijos, Miguel y Daniel. Pero Araceli supo levantarse de ese momento tan difícil y en 2010 debutó en el musical Perfume de Gardena. En 2013 hizo su esperado regreso al mundo de las telenovelas con la patrona de Telemundo, que le dio un aire nuevo a su carrera y le brindó grandes oportunidades actorales como en la telenovela Los Miserables. En 2012 tuvo un romance muy comentado con el actor argentino Sebastián Rulli, su coprotagonista en la obra teatral Perfume de Gardena. En 2013 terminaron su relación de forma amigable y Araceli siguió su camino, dando vida a mujeres fuertes en la pantalla como actualmente lo hace interpretando a Altagracia Sandoval en La Doña, por Telemundo. Este fue el Draw My Life en español de Araceli Arámbula. Si quieres saber más no te pierdas ni un episodio de La Doña, por Telemundo. Si quieres saber más no te pierdas ni un episodio de La Doña, por Telemundo.